Bienvenidos una vez más aquí a su programa Interactivo Cine en Corto. Yo soy su amiga Paloma Greer y el día de hoy me encuentro bien acompañada con Frankie Piña, director editorial del Baseman y tenemos muchísimo que mostrarles. Bienvenido el día de hoy, ¿cómo estás? Gracias Paloma, estoy muy bien y agradecemos la invitación. Pues yo estoy súper contenta de tenerte aquí, tengo muchísimas preguntas. Sé que te dedicas al cine en corto, en este caso mini documentales y estás entrevistando o siguiendo a ciertos artistas. Cuéntame un poquito de qué nos tienes preparado el día de hoy. Vamos a comenzar con un documental sobre Hasso y escogimos a este artista que es muy joven porque sale de las calles de Chicago, por lo tanto utilizó su experiencia, lo que él pasó, vivió en el barrio donde creció en la Villita y lo llevó a la pared, primero en graffiti y después con stencil y ahora está dando el paso de llevarlo al caballete. Entonces tiene mucho que ofrecernos con estas nuevas técnicas que hacen los artistas jóvenes. Y pues bueno, cuéntame un poquito por qué él, qué él tiene de especial, porque como sabemos hay muchísimos artistas, sobre todo aquí en el área de Pilsen o de Chicago, pero qué tiene de especial en particular el arte de Hasso. Bueno, Hasso su particularidad es que trata de fusionar la cultura de sus padres con la de él y lo que a él le pasa. Entonces ha utilizado íconos como Zapata, por ejemplo, que lo relacionan a su pasado, a su herencia, junto con las caricaturas que él vio, con las que él creció, por ejemplo. Puedes ver a Hello Kitty en la cabeza de Frida, por ejemplo, y eso va a crear cierto choque en quien lo ve. Unos creen que es caricatura, alguien lo ve como una postura política. Entre lo controversial y lo político suena súper interesante. Bueno, sin más decir, vamos a ver de qué se trata. Acompáñenos. Interruption is a product of consumption. Machine politics, good joblessness, it's obvious. Street art has transformed a little bit in a sense where it's become something where you have a lot of local artists and a lot of graffiti artists that have been working in the area or surrounding areas, but now we have a wave of artists coming from different areas, out of the town, throughout the country, some coming in from even outside of the country. So there's a large, diverse image and change in styles happening, which is always going to happen with graffiti or with street art.